querida familia de cafeteros y cafeteras queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón muchas gracias por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023 por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del saborcito de estar informado gracias por suscribirse sus me gustas sus estrellas super chats y su sintonía queremos desearles una bendecida navidad y un mejor año 2024 y que el niño jesús que nace reina en sus corazones y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante sobre todo el de la libertad para nuestra amada nicaragua no olvidemos por favor a los ausentes y a los que partieron donde el padre celestial a los exiliados y a los secuestrados por ellos seguimos luchando gracias por no rendirse y recuerden que no hay mañana sin café hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríbase al canal de café con voz nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos es café con vos es café con vos es café con vos es café con vos Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros. Ustedes no saben, antes de seguir con el tema de la lista de Angel, paréntesis, ustedes no saben lo que ha costado hacer ese anuncio navideño, ese saludo navideño mejor dicho, con el equipo de Café con Voz. En primer lugar convencer a doña Díquel, convencerla de que hablara delante de la cámara, que se relajara sobre todo, y que dijese esa parte que le correspondía a ella de la mejor forma posible, lo hizo bien al final, lo hizo bien, la felicito. La felicito doña Díquel, la verdad es que, a ver, amigos, yo porque todos los días estoy acá, frente a la cámara, pero déjenme decirles una cosa, que no es mentira, y ella lo sabe. Ahora, cuando yo voy al aire, el estómago lo tengo siempre, vaya la redundancia, en el aire, en el vacío, porque parece, ya cuando uno está aquí, ya se suelta y se calienta y va de viaje, pero tener conectada la lengua con el cerebro no es fácil, el cerebro con la lengua no es fácil. Hablar coherencias y no incoherencias, no quedarte callado, o cometer errores y tratar de saldarlos, no es sencillo. Para doña Díquel, que no había hablado en cámara, pues, en la línea de salir al aire, en algún momento, pues, le costaba mucho. Y yo le dije, ¿sabes qué? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Este saludo lo vamos a sacar si queda bien. Así que, si queda mal, no lo sacamos, te lo prometo. Y lo grabamos, debo decir que, para suerte mía, lo hizo bien en la tercera ocasión. En la tercera ocasión, que es rápido. A ver, déjenme decirles que a veces uno, para un parlamento, uno solo, se equivoca 15, 20, 30, 40. Yo no puedo grabar, o sea, a ver, pónganme a grabar algo y me enredo no sé cuántas veces. Yo soy en vivo, aquí estoy, y démosle. Lo que sale, sale, lo que no sale, no sale. Pero grabado, a mí me cuesta un poco porque sé que puedo volver a decirlo. Entonces, espérate, no me gustó cómo quedó, hámoslo, no, aquí no, sale lo que sale. Doña Adí, que en la tercera ocasión lo hizo bien. El otro elemento que fue difícil fue José. José Cardoza. Y José, ya hablado delante de cámara, ya ha dirigido este programa en algunas ocasiones. Pero tenía dificultades con la locación, tenía dificultades con la luz, tenía dificultades con el trípode. Ay, Dios. Pero lo hizo bien José también, ¿no? Al final lo hizo bien. Gracias, José. Con André, eso fue, el más rápido fue André. Increíble, pero fue el más rápido. Creo que en la segunda ocasión André ya estaba grabado. André es más con su mamá, ¿no? André es más, se siente más tranquilo. Yo lo estreso porque él dice, es que usted, papi, está acostumbrado a la cámara y, ok, bueno, te dejo con tu mamá. Pero en esta ocasión no me moví, ahí estaba. Y lo grabó rapidísimo. Y le fue muy bien. Y hay equivocaciones que están grabadas, que ustedes van a verlas más adelante. Pero quería contarles esto y la niña que está con nosotros, que es una maravilla. Valesquita Sofía, que es una maravilla, que es una bendición. Y que ustedes ven cómo está ahí acompañando a André. Y André le robo un beso al final. Es una cosa linda, tierna. Así que son parte, quería hacerle este comentario porque lo están viendo bonito, sí, nos quedó bonito. La verdad que sí. Pero es cosa seria esto, ¿eh? Cosa seria eso. Bien, seguimos con noticias. La lista Angel, hoy Estados Unidos, anunció el Departamento de Estado que incluyó a varias personas de Centroamérica en la lista Angels. Que se trata de personas que han socavado la democracia y que han participado en actos de corrupción. En el caso de Nicaragua, hay cuatro piches. No puedo decir esto en masculino y femenino porque ya saben ustedes que no se puede. Hay cuatro piches que fueron incluidos. Entre ellos, Ramona Rodríguez, la que hace el papel de presidenta del CNU. El tristemente célebre Alejandro Yenet, que asumió el papel de rector de la Universidad Chico de los Palotes, Antigua Universidad Centroamericana. También se incluye Maribel Duríez González, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, CENEA. Y la leguleia que tienen en pantalla, Gloria María Saavedra Corrales, que hace el papel de jueza décimo de Tribunal Penal de Distrito de Managua. Que también participó en el robo de la Universidad Centroamericana. ¿Por qué los incluyeron? En el caso de Ramona Rodríguez, también conocida como Ladrona Rodríguez, ya les voy a decir cuáles son las razones por las cuales la incorporaron. Dice que ella, comienzo con Yenet, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen y reprimir la disidencia utilizando su posición para crear políticas que sancionan a profesores y estudiantes de la universidad Casimiro Sotelo que no participen en actividades políticas del partido Frente Sandinista. En el caso de la ladrona Rodríguez, se señala que socavó procesos de instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno, incluido la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas de Nicaragua sin base jurídica para instalar administraciones favorables al régimen. La señora que hace el papel de directora del CENEA, Maribel Duríez González, es señalada de socavar procesos o instituciones democráticas al participar en campañas coordinadas para reprimir a la disidencia y confiscar propiedades de los opositores, incluida la Universidad Centroamericana y otras 25 universidades. Y en el caso de la leguleya Gloria María Saavedra Corrales, dice el Departamento de Estado que socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición y autoridad dentro del sistema judicial nicaragüense para facilitar a sabiendas una campaña coordinada para reprimir a la disidencia al confiscar propiedades de la Universidad Centroamericana a los jesuitas sin base jurídica para instalar una administración favorable al régimen, según el comunicado. La lista Angels es de actores corruptos y antidemocráticos. ¿Qué implica estar en la lista? Bueno, lo primero es que le quitan la visa. Y además de eso, están expuestos a que si tienen la visa se la van a anular. Y van a anular cualquier departamento, cualquier documento de entrada válido a Estados Unidos, a menos que se conceda una excepción. Además, establece que el presidente de Estados Unidos puede imponer sanciones a las personas involucradas en actos significativos de corrupción en un país del Triángulo Norte o, en este caso, Nicaragua, con el bloqueo de propiedades. Es decir, le quitan la visa y si tienen propiedades también se las congelan acá y las cuentas bancarias también. Hay un mensaje de Yadar Morazán en su cuenta de X que dice lo siguiente. Dentro de los cuatro funcionarios que les acabamos de mencionar, está Gloria María Saavedra, jueza décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua. Misma, quien ha celebrado recientemente de manera clandestina las audiencias de varios trabajadores del Poder Judicial que fueron detenidos en el contexto del golpe de Estado policial a ese poder del Estado en noviembre del 2023. Ella había sido ascendida y trasladada a la carrera judicial como jueza después del 2019 para cumplir misiones políticas, entre comillas, pone Yadar, que conocemos, ya que anteriormente ocupaba un cargo administrativo como coordinadora de la Oficina de Apoyo Procesal en el Complejo Judicial Central de Managua. Es decir, esta se encargó también, además de ordenar la conflicación de la UCA, de procesar a sus pares del Poder Judicial. Qué terrible papel, pero es parte de lo que les toca jugar a los que son serviles de la dictadura. Brian Nichols, ¿qué dijo sobre esta situación? Acá está. Nuestros esfuerzos por contrarrestar la corrupción, impunidad y todo intento de socavar la democracia construye sociedades seguras y prósperas. El reporte de la sección 353 de la lista de Angel es una de muchas herramientas que usamos para promover la rendición de cuentas de actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica. Es lo que dijo Brian Nichols. Déjenme decirle que, con todo respeto, ¿verdad? Y reconociendo que Estados Unidos es el único país que sigue haciendo cosas para que la dictadura sienta que no se olvidan de Nicaragua, sigue siendo insuficiente. Quitarles la visa a estos cuatro no es algo que les signifique pérdida de sueño. Ninguno de ellos, casi estoy seguro, tenía propiedad en Estados Unidos o cuesta bancaria. Por tanto, como ha dicho en algún momento Adrián Mesa, el rector de la Universidad Pablo Freire, doña Díquel, son pederadas de papel. Pederadas de papel a la dictadura. Perdónenme que se lo diga de esta manera. Ahora, ya voy a hablar de este tema más adelante. Si miramos lo que pasó con Aleph Zahap, que estaba aquí, acusado de ser testaferro de Maduro, levador de dinero, de ser intermediario entre la dictadura de Irán y la venezolana, con pruebas por todas partes, si a Zahap, en un trueque obsceno, tengo que decirlo de esta manera, lo han regresado a Venezuela a cambio de más de 20 venezolanos y los 10 estadounidenses, déjenme decirles que esto a mí no me emociona, a mí no me entusiasma. Porque si al pez más gordo que tenían para presionar a Maduro, aparte del pollo carval, que ya también se lo van a mandar seguramente de regreso, déjenme decirles que esto a mí no me parece que sea algo por lo cual vamos a emocionarnos, entusiasmarnos. Estoy siendo lo más franco y sincero que puedo, porque no me gusta hacer bulla y fiesta de algo que en realidad no significa no significa mayor cosa para los tiranos. Se ríen, Ortega murió, se ríen, la ladrona Rodríguez se ríe, el tal Jenet se ríe, la otra, esta Gloria Saavedra, ¿cómo se llama esta delincuente que hace el papel de jueza? A ver, se me olvida el nombre de esta, sí, es que son, entiendo, en el caso de esta delincuente, delincuente, perdón, Gloria María Saavedra Corrales, ¿quién? ¿Te hará preocupado? Para nada, se ríen, se burlan más bien, ¿son titulares? Sí, son titulares, hasta ahí quedan, en titulares y nada más, lamentablemente, lamentablemente. Le dice Lisbeth en su superchat, donde viene subiendo por ahí, quítenme el banner por favor, para leer a Lisbeth y sigamos con, en esta Navidad, dice Lisbeth, libertad a Monseñor Álvarez y todos los secuestrados políticos, libertad, gracias Lisbeth, gracias, bendiciones, y que Dios multiplique, multiplique las finanzas tuyas y las de tu familia, definitivamente. Antes de seguir, la sonrisa, cuídela en, ay, que ya hablamos de Patricia, Sweetwater Dental Clinic, 105 00 West Flagler, esa es la dirección a la que usted debe dirigirse acá en el sur de la Florida, 305 223 7 7 66, es el teléfono, haga su cita y el doctor Maxwell Cárdenas le estará esperando con su equipo para que su sonrisa esté sana, su sonrisa esté limpia, su sonrisa esté saludable y usted la pueda mostrar siempre, siempre, plena y orgullosamente. Vamos a dejar las llamadas telefónicas, doña Dick. Vamos a dejar pasar cinco llamadas telefónicas, cinco. Pónganse las pilas, sí, porque me falta todavía, hablar de lo de Venezuela y el tiempo va en contra nuestra. Ahora, vamos con las llamadas telefónicas para que los amigos puedan comunicarse con nosotros y ser parte del programa, antes de que cerremos el año quiero escuchar a cinco televidentes y oyentes 786-694-2682. Ese es el teléfono que pueden marcar, tienen un minuto, recuerden, pilas, pilas, esto es para que nos pongamos las pilas y podamos escuchar las cinco llamadas de ustedes que tienen la oportunidad de ser parte del programa aquí, este es el teléfono al que van a llamar, no hay filtro en este sentido, usted puede expresarse siempre y cuando lo haga con respeto, con respeto y a la altura para que no para que no vulgariemos la cosa porque no se trata de eso, así que marca el teléfono, aquí está la primera llamada telefónica, vamos a ver doña Adiquil, nos llaman de aquí de la Florida, vamos a ver, aló, espérame hermano, espérame, 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 a ver, está conectado adelante, vamos a ver, no, 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 vuelva a marcar porque tenemos un problema con el teléfono, llame de nuevo, por favor, a ver, doña Adiquil, espérame, estoy, estoy, se supone que estoy conectando, acá, ok, vamos a ver, aquí está la llamada, adelante, gracias amigo, muchas, muy buenas noches, pero ahorita, le dame entrar a su programa a través de las redes sociales, café, café con vos, pero ahorita, Galeano, ¿qué contaban ustedes de la situación de este, o entre el cambio, entre, entre, sudano americano con este, hombre, que fue, capturado por la, creo, por la DEA, pero ahorita, Galeano, ¿qué pederamos de esta administración, de esta administración demócrata? Yo vivo en este país más de 40 años, tuve 10 años cuando Ronald Reagan anduvo de candidato para la presidencia de los Estados Unidos en el 80, pero ahorita, Galeano, siempre el demócrata ha tirado al país al suelo, ahora con este señor que desafortunadamente ha llevado al país al extremo de la quiebra, ¿qué esperamos entre los cambios de Venezuela como Irán, como otras cosas? pero ahorita, Galeano, lo que ahora me atrevo a Nicaragua, que yo no sé, y salió una señora ahí, una de castillos, producía de castillos, señora, o es parte de ese gobierno, o es parte de la destrucción, como muchos, como los que vinieron en un avión, algunos que le mordieron la mano al tirano y por eso el tirano los sacó del país, muchas gracias. Gracias por su llamada, gracias por su opinión, la cual respetamos, la verdad es que uno saca conclusión de lo que puede ocurrir con Nicaragua tomando en cuenta lo que pasa en Venezuela, ¿qué podríamos esperar diferente? Si uno de los más pesados de Venezuela ha sido entregado en un trueque, como digo, que no es el más limpio que hemos visto, por el contrario, se trata de una transacción en la cual los tiranos han recibido un mensaje que es nefasto, las veces que sea necesario doña Aikel pueden secuestrar a americanos o a estadounidenses, si quieren doblarle la mano a un presidente y lo hacen, ese es el mensaje más nefasto que uno pudo que uno pudo haber visto en relación a esa decisión que se tomó. Vamos con la siguiente llamada. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Solo quería dejar un mensajito rápido. Sí. Que esta Navidad traiga paz, felicidad y sobre todo mucha bendición al equipo de Café con Voz y a todos los amigos que se conectan todos los días al programa. Que este nuevo año 2024 lleguen más likes y de que se van, se van. Viva Nicaragua libre. Buenas noches. Gracias, estimado amigo por tu llamada y gracias por tus buenos deseos, por tu mensaje y amén. Ojalá y que este año tengamos más likes, tengamos más me gusta, tengamos más suscriptores y vayamos creciendo en la familia de Café con Voz el saborcito de estar informado. Bien, como están medio están tardándose mucho para animarse a llamar, este es el último programa que pueden llamar, ¿verdad? Ahí es del año, se los digo para que para que se pongan las pilas porque tenemos dos llamadas y son cinco. Si ustedes quieren que sigamos más bien, yo sigo con mis con mis noticias porque lo que quería es darles el espacio para escucharlos. Pero bueno, vamos a seguir mientras entran las llamadas las siguientes llamadas telefónicas. Este trueque entre la administración de Biden y Maduro ha generado definitivamente malestar y veamos cómo en la voz de América se se observa lo que la gente está sintiendo alrededor de la salida de Aleph Zapp hacia Estados Unidos, hacia Venezuela y la liberación de los venezolanos y los estadounidenses. El acuerdo es bueno porque se logró la liberación de los estadounidenses que estaban detenidos ilegalmente y hemos llegado a un acuerdo con Venezuela para que celebren elecciones libres. Los dos argumentos del mandatario han sido criticados por miembros del Congreso estadounidense. Esto pone en riesgo mucho más americanos en todas partes del mundo simplemente cuando un régimen quiere regresar uno de sus criminales que está en cárcel en los Estados Unidos simplemente tienen que secuestrar un número de americanos y esta administración va a negociar con ellos. La Casa Blanca recalcó este jueves que decidir sobre el canje fue una decisión compleja y difícil de digerir, algo en lo que concuerda Eivind Hernández uno de los seis estadounidenses liberados quien al regresar a su país dio estas declaraciones La única manera de que esto termine es a través de las relaciones diplomáticas relaciones respetuosas y que ambos países se unan y encuentren una manera de resolver sus diferencias. Varios senadores incluyendo el republicano por Florida Marco Rubio perciben la acción como un apaciguamiento al gobierno socialista de Caracas. El presidente Biden también dijo que han dejado claro a Nicolás Maduro cuáles son los requisitos de Estados Unidos para unas elecciones justas y transparentes en 2024 y aseguró que el propio presidente venezolano está de acuerdo con ello. Pero en Washington hay escepticismo sobre la buena voluntad de Maduro y el senador de las mismas filas de Biden Robert Menéndez recriminó la postura. Nicolás Maduro y su régimen continúan demostrando un completo desprecio por el avance de las reformas democráticas que acordaron en el acuerdo de Barbados. En cambio está empeñado en fortalecer su dominio sobre la nación. En octubre el gobierno demócrata levantó temporalmente las sanciones energéticas a Caracas como incentivo por un acuerdo político alcanzado entre el gobierno y la oposición venezolana que incluye la habilitación de María Corina Machado la candidata que se enfrentaría a Maduro en las elecciones de 2024 el incumplimiento conllevaría el restablecimiento de sanciones sostiene el Departamento de Estado Jorge Agobian Posse América El problema es que Maduro no va a cumplir con lo que está establecido porque sería entregar el poder y entregar el poder es lo que no van a hacer bajo ninguna circunstancia de manera democrática de manera limpia María Corina Machado emitió un comunicado que ha generado también algún tipo de controversia sobre esta situación de Alep Zapp el trueque de Alep Zapp por los más de 20 venezolanos y los 10 estadounidenses veamos lo que dice el comunicado los venezolanos todos somos rehenes de un sistema cada vez que se produce la liberación de unos ciudadanos otros pasan a ser víctimas de una perversa maquinaria de represión se liberan unos rehenes solo que solo para que otros ocupen su lugar para que no haya rehenes políticos en Venezuela tenemos que conquistar nuestra libertad esta es la misión de millones de ciudadanos que es la misión que millones de ciudadanos me asignaron el 22 de octubre y a la que me he comprometido a llevar hasta el final este párrafo más abajo en ese párrafo María Corina Machado confiesa que ella está involucrada en la transacción o por lo menos supo de la transacción y estuvo de acuerdo con la transacción o el trueque de Zapp por los venezolanos y los estadounidenses dice lo siguiente es de conocimiento público que el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Maduro han establecido una negociación complementaria a la mesa de Barbados es decir hay una mesa aparte en paralelo y si bien nosotros no somos parte de ella nos hemos involucrado para contribuir a que se logre el objetivo de unas elecciones libres y que los intereses de los venezolanos estén íntegramente representados por encima de cualquier otra consideración la ruta electoral hacia la libertad es compleja y enfrenta múltiples amenazas quienes detentan el poder utilizan todos sus recursos sin escrúpulo alguno para tratar de desmoralizarnos por ello convierten a un delincuente que ha explotado el hambre de nuestro pueblo en su ficha predilecta de cambio en la negociación sin embargo los venezolanos hemos demostrado que sus tácticas intimidatorias no nos desvían de nuestro objetivo de retornar a la democracia a través de elecciones justas es decir María Corina dice primero que efectivamente hay una negociación bilateral entre Maduro y Biden al margen de barbados lo dicen en ese comunicado pero que también para este trueque ellos se involucraron que estuvieron de alguna manera de acuerdo en que ese inescrupuloso de Alec Saab saliera de la cárcel y fuese enviado a Venezuela y que llegaran de regreso los estadounidenses y que salieran los venezolanos que estaban como presos políticos es decir María Corina y toda la oposición que ella representa por lo menos uno diría que está sabida de que ese era el trueque y lo aceptaron para que quede claro y ayer aparte de lo que vimos que Saab llegó a Venezuela y que la liberación de los presos políticos el Tribunal Supremo de Justicia la Sala Político Administrativa le pidió a la Contraloría de Venezuela que consigne una información relativa a la inhabilitación política contra María Corina Machado Machado había dicho que no iba a apelar eso porque consideraba que ese acto era ilegal pero al final lo hizo si apeló seguramente como parte de las negociaciones vaya y cumpla con el procedimiento para que ellos tengan como salirse del hoyo en el que se han metido sin embargo introdujo entonces un documento explicando la situación algo que Estados Unidos aplaudió y tomó como una buena señal de avance en el diálogo con Venezuela veamos aquí el documento en el que el tribunal supremo de justicia le pide a la Contraloría que en tres días informe sobre la decisión política de inhabilitar a María Corina Machado por tanto uno piensa que la señal de que podrían revocar la inhabilitación es posible habría que ver habría que ver porque de nuevo yo no veo a estos malandros abandonando el poder con elecciones libres no lo veo perdónenme pero no lo veo y hoy conocimos también que como para terminar de echarle como decimos sal a la herida Alep Saab está dentro del equipo de negociación de la mesa de barbados o sea Maduro manda al delincuente que lo estaba informando los medios de comunicación independientes de Venezuela Jorge Rodríguez que es un achichincle de Maduro anuncia que Alep Saab se incorporará a la delegación que negocia con la plataforma unitaria es decir con la oposición le ponen en la cara a los opositores al delincuente que estaba en Estados Unidos y que se suponía que no iba a salir nunca de este país en las circunstancias que salió y aquí está esto fue hoy esta fotografía es de hoy escuche bien ahí está Alep Saab el honorable Alep Saab el ángel el patriota y valiente Alep Saab como llamó lo llamó Maduro y entonces uno dice Dios mío a ver el el nivel de bueno me voy a poner a doña Eike por acá estudio gracias que nivel de descaro no la burla es extrema ponen a los negociadores con el delincuente testaferro de Maduro el tipo que jamás tuvo que haber recuperado su libertad se los ponen en frente como parte de la mesa de negociación dicen es que estaba en México ahora tenemos que meterlo a esta es parte de la burla para los venezolanos que quieren un cambio de verdad esto es parte de la burla creo yo por lo menos es mi consideración a lo mejor ustedes piensan que no y les decía que en el caso de Nicaragua si sacamos esto de la lista Angel y que bueno pues están ahora estos cuatro delincuentes metidos ahí que no pueden viajar a Estados Unidos cosa que les debe tener sin cuidado a la Ramona Rodríguez y al otro Janet y a la jueza y esto a la que hace de jueza yo les decía Estados Unidos ya ha sido clarísimo en eso en toda la historia no tiene amigos tiene intereses ya comenzaron a ver la serie los pacientes del doctor García veanlo de nuevo en Netflix veanla valga el anuncio veanla y van a entender a qué me refiero porque hay una descripción de cómo ha sido esa política de exterior de Estados Unidos en relación a sus intereses que a veces pasan por encima de cualquier situación como en este caso se había dicho que Alec Saab no era negociable y lo había dicho la administración Biden resulta pues que ahora sí fue negociable y ya se fue para Estados Unidos ya se fue para Venezuela Estados Unidos entregó a Venezuela a Alec Saab que no era negociable y eso lo dijeron aquí vean ustedes este fragmento de una entrevista que brindó Brian Nichols el subsecretario de Estado en 2022 la pregunta que le hace el periodista aquí está como parte de esa negociación Venezuela y Nicolás Maduro solicitaron la liberación de Alec Saab vean la pregunta o sea parte de esa negociación es que Alec Saab está en la mesa o sea está en la mesa el tema de Alec Saab aquí está la respuesta de Nichols escuchen bien miren eso jamás está sobre la mesa pueden solicitar lo que quieren pero eso no está sobre la mesa ¿qué les parece? eso no está sobre la mesa lo de Saab no está sobre la mesa Saab está hoy en Venezuela libre no le quitaron su fortuna porque es un tipo que tiene millones como testaferro de de Maduro y forma parte de la mesa de negociación ahora y no estaba sobre la mesa le insiste el periodista pero entonces Saab de ninguna manera puede estar como parte de una negociación con Venezuela aquí está la respuesta en un proceso judicial y solo digo que si quieren algún comentario más detallado tiene que preguntar el Departamento de Justicia de Estados Unidos pregunten al Departamento de Justicia yo ya dije que no está sobre la mesa entonces lo de entonces lo de la lista Angel si Saab con todas las pruebas en su contra ha sido transado y no estaba sobre la mesa ¿qué podemos esperar? ¿qué podemos esperar nosotros nicaragüenses? Increíble ¿no? Increíble